Los mexicanos hemos protestado en repetidas ocasiones por la construcción del mentado muro. Muros se han construido muchos. El muro que divide a las clases necesitadas de las aspiraciones a una vida digna. El muro que divide a los defensores de derechos humanos del respaldo a sus garantías individuales. El muro que divide a los mexicanos de la confianza hacia las autoridades. El muro que divide a la clase trabajadora de un salario justo. Ante nuestro enfado, tantos muros sirven para darnos de topes. Aunque quien terminará de quebrarnos la cabeza es el constructor del muro en la frontera norte. ¡Ay, ay, ay, ay!